Todo hijo de Dios debe soñar porque puede soñar Ahora porque un hijo de Dios puede soñar Porque la fe que todo ser humano tiene Un hijo de Dios la pone en su padre que es Dios Y Dios que es el padre la Biblia dice que Él hace justicia por la fe nuestra Dios no hace justicia por nuestro sufrimiento Dios no hace justicia por las injusticias que nos hagan Dios no hace justicia por la injusticia de la vida Dios hace justicia por nuestra fe Entonces cuando tú tienes un sueño que es un sueño Un proyecto, una idea, un negocio, una visión Un deseo en la familia, en los hijos, casarse, el matrimonio La empresa, un negocio, el ministerio Dios hace justicia dándote en la tierra lo que tú crees Que Él te puede dar Porque a través de la historia todo hombre y mujer Que le creyó a Dios, Dios hizo justicia dándole lo que creyeron Si creo por un sueño Dios hace justicia dándome ese sueño Y me enseñó, me reveló lo siguiente La vida es injusta Por naturaleza la vida es injusta Cuando tú usas la fe que todos tenemos No hablo de una fe religiosa sino de creer Cuando tú usas la fe para creer en la justicia de la vida La vida por naturaleza es injusta Nunca vas a recibir justicia de la injusticia de la vida En esta tierra todos nosotros vivimos injusticias Cosas que uno dice porque pasan que injusto no me lo merezco ¿Por qué? Porque en la vida, la vida es así La vida es injusta Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios que es justo Dios usa lo que Él es justicia para hacer justicia En la vida que es injusta Y terminamos disfrutando la justicia de Dios En medio de la injusticia de la tierra No fue la tierra la que nos dio la justicia Fue Dios la que hizo justicia en medio de un mundo injusto Por ejemplo cuando Dios se le aparece a Moisés Le dice a Moisés quítate el calzado Porque la tierra donde estás es santa Entonces yo le pregunto al Señor ¿Por qué le dijiste que la tierra es santa? Si tú habías dicho que la tierra es maldita Habías dicho que la tierra iba a producir espinos y cardos Como una señal de maldición Y hasta el día de hoy la tierra sigue produciendo espinos Porque la tierra está maldita Y el Señor me dijo La tierra no era santa por ella La tierra era santa por mí Porque era mi presencia la que estaba Yo soy santo Donde yo llego Lo que yo toco se santifica Porque yo soy santo Igual es con la justicia El que cree en Dios Dios hace justicia ¿Por qué? Porque Él es justo O sea Dios no puede llegar a hacer algo sin ser Él Dios lo que hace lo hace siendo Él Él es santo Entonces el que va a traer santidad Él es justo Entonces el que va a traer justicia Un soñador no solo sueña con más Si no se detiene a disfrutar lo que ya ha alcanzado Porque la gratitud es una fuerza para seguir soñando Dios nunca te concederá nada por afanarte Dios te concede todo por deleitarte Dios concede los deleites que hay en el corazón No los afanes que tienes en la mente ¿Por qué no te detienes un minuto Y en lugar de estarte quejando Ay los clientes se me cayeron las ventas Das gracias porque eres el dueño del rótulo Y abres el negocio todos los días El negocio que Dios te confió ¿Por qué en lugar de estarte quejando por el trabajo Porque tu jefe Porque el bus Porque las presas No le agradezco a Dios que tienes un carro Por eso andas metido en presas Un soñador no solo sueña con más Hace un alto en el camino Y da gracias por todo lo que Dios le ha confiado Porque fue la misericordia y la gracia de Dios Que nos lo dio No nuestra fuerza ni nuestro talento No sé si me estoy explicando Entonces Usa tu fe Para soñar y creer por más Para imaginarte pero haz algo Mira lo que dice Santiago Capítulo 2 versículo 17 y 26 Quisiera pedirte que leas en voz alta Estos dos versículos conmigo Te lo pido por favor para que me ayudes a pregar Leamos bien fuerte Santiago 2 17 1, 2, 3 Así también la fe Si no tiene obras Es muerta en sí misma Lee conmigo el verso 26 Brinquemos todos al verso 26 1, 2, 3 Porque como el cuerpo sin espíritu Está muerto Así también la fe Sin obras como está ¿Tú has visto a alguien muerto? Mi amor porque me dejaste Te amo, te necesito Contéstame mi amor Le va a contestar No, de igual que le conteste Porque no hay un funeral Hay 50 funerales ese día Un muerto Aunque lo abraces Aunque lo ames Aunque lo beses Nunca te va a responder Una fe muerta Es aquella que dice Voy a lograr Voy a hacer Voy a lograr Voy a hacer Y nunca haces nada Para que pase Es una fe muerta Crees por algo Pero no crees algo Para hacerlo Es una fe muerta Que dice, 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 dice Aprovecho de un comentario Las flores no se lagan a los muertos Se ven lindas en los cementerios Pero no se pueden oler ni tocar Déselas a los vivos Las disfrutan más Y te valoran más Cuando se las das con vida Entonces La fe muerta Es aquella fe Que quede por cosas grandes Que ora Que profetiza Que declara Que echa aceite Que patalea Se tira al suelo Da 20 vueltas Pero de ahí No hace nada más Para que las cosas pasen Mala fe viva Porque si hay una fe muerta Hay una fe viva La fe viva Es aquella Que se imagina haciendo algo Pero hace algo La fe viva Busca una oportunidad La fe viva Tiene emoción La fe viva Tiene acción La fe viva Tiene acciones La fe viva Tiene pensamiento La fe viva Dice la Biblia Que la fe viene ¿Por qué? Por el oír la palabra Pero el oír la palabra Te da fe Pero puede ser Que estás oyendo la palabra Y tienes tu fe muerta Porque oyes un montón de palabras Un montón de predicas Un montón de profecías Que Dios te ha dicho Pero la tienes muerta No estás haciendo nada Con lo que Dios te dice Pero hay otros Que están esperando Que Dios les diga una palabra Para decir esa palabra en mía Mañana voy Toco en la puerta Hago algo Mañana llamo a mi tío Mañana llamo a mi primo A mi Dios me dijo Que me iba a dar eso Así que yo voy a luchar Y trabajar hasta que yo vea Que se cumple lo que Dios dijo Porque si Dios dijo algo No es para que yo me emocione Es para que yo haga Que las cosas pasen Así que toco en la puerta Llamo, pregunto, digo Una fe viva Tiene acciones Por eso cuando alguien Le sirve a Dios Tiene la fe viva Porque está creyendo por otros Hablando enfermos Predicando Invitando a la gente Está creyendo por otros Y entre más creas por otros Tienes una fe tan fuerte Para creer por ti mismo Así que nunca deje de servirle a Dios Porque servirle a Dios Hace que tu fe esté tan viva Que en cualquier momento Tu fe le da un milagro a alguien Y te da un milagro a ti mismo Porque estás creyendo por alguien más No hay mayor amor Que dar la vida por alguien más Y cuando servimos Estamos dando la vida por alguien más Porque estamos dando nuestro tiempo Y la vida se gasta en tiempo Y la vida se gasta en tiempo